Gobernabilidad Gobernabilidad Seguridad Intendencia Carchi, junto a las seis comisarías nacionales, en coordinación con Policía Nacional en el 2021, se desarrollaron 200 asambleas de seguridad ciudadana, tres comités de seguridad y se ejecutaron 4.062 operativos en toda la provincia, colocando a Carchi en tercer lugar a nivel de país con la mayor cantidad de operativos durante los últimos feriados del año anterior, de acuerdo al sistema integrado del Ministerio de Gobierno. Además, la institución en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, procedieron al retiro y destrucción de 11.400 litros de licor artesanal, bebidas alcohólicas y productos naturales. Como resultado de los operativos, se procedió al retiro de 20.000 personas, quienes se encontraban libando en la vía pública y en lugares no permitidos. Por otro lado, se intervino en 40 fiestas juveniles clandestinas y se procedió a la clausura de 38 establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno. Gracias por ver el video.